En la actualidad podemos disfrutar de juegos en línea y escribirnos con los demás desde la comodidad de nuestra casa. Incluso lo tenemos todo en un dispositivo que podemos llevar en nuestro bolsillo. Las generaciones actuales ya nacen con todo esto más que normalizado. Pero si retrocedemos un tiempo atrás, el acceso a internet no era algo común en casa, ni en ningún lugar vayas a donde vayas. Era un servicio caro y regular. En la historia del crecimiento de internet hay un eslabón que contribuyó en gran medida a su masificación, que increíblemente quedó casi en el olvido, los Ivers. Un lugar en donde jugar con tus amigos de manera presencial brindaba una experiencia con un toque diferente, un toque especial. Un lugar donde un simple programa para chatear o entrar a un sitio web estático tenía su encanto. En este video veremos el auge y la caída de los Ivers. Y por supuesto, mis agradecimientos a Gbgmall por hacer este video posible. Nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25, obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a Gbgmall por patrocinar el espacio. Algunos lo recordarán como si fuera ayer. Un lugar donde podías investigar acerca de ese trabajo que te pedían en la escuela, imprimir aquel trámite que necesitabas o aprender más acerca de la anatomía humana. Mayormente, un lugar de ocio en el que podías pasártela muy bien con tus amigos. Y si ibas solo podías hacerte de amigos en ese mismo lugar. En los horarios pico era común tener que esperar a que una máquina se desocupe. Y uno esperaba. Los cibers no solo influyeron sobre la forma en la que nos comunicábamos, también influyeron en los videojuegos de aquellas épocas. El éxito relativamente efímero de los cibers nos muestra cómo la tecnología puede ser tan agresivamente cambiante en unos pocos años. Pasamos de encontrarnos con uno o varios de estos locales en cada barrio de la ciudad al punto de encontrarse casi extintos. La historia temprana no está escrita ni documentada. Motivo por el cual es complicado definir cuál fue el primero o cuál fue su principal precursor. Más que ciber, algunos fueron considerados más bien como una especie de experimento social. En marzo de 1988 se inauguró el establecimiento llamado Electronics Café. Este lugar ubicado en Seúl, Corea del Sur, consistía en dos computadoras de 16 bits conectadas a redes de servicio en línea a través de líneas telefónicas. Sin embargo, el concepto de cibercafé apareció por primera vez en Londres en 1994. Ivan Pop, encargado de organizar un evento de internet para un fin de semana de arte en el Instituto ICA, escribió una propuesta que esbozaba el concepto de un café con acceso a internet. Este consistía en varios equipos Apple Mac en mesas estilo café con menús y servicios disponibles. Un cibercafé con equipos Mac. ¿Qué tal, eh? Cargame una hora en la 8. No obstante, muchos artículos señalan a Siberia como el primer cibercafé de la historia. Probablemente por tratarse del caso que más se asemeja a lo que todos conocimos como cibercafé a más grandes rasgos. Según cuenta la historia su fundadora, Eva Pasco, dice que la idea se le vino a la cabeza a principios de los años 1990. Pasaba mucho tiempo fuera, lejos de su familia, trabajando en su tesis doctoral. En aquellos tiempos, muy pocas personas tenían una cuenta de correo electrónico ya que se utilizaba con fines puramente académicos. Como nadie de su familia más que ella tenía correo electrónico, se comunicaba con ellos vía telefónica, lo que le resultaba bastante costoso. Un día, sentada en un café cerca de su colegio, pensó que sería divertido ir a ese establecimiento con la computadora portátil y enviar correos mientras se tomaba un descanso de la rutina. Alrededor se encontraban algunos de sus amigos de los cuales sabía que tenían conexión a internet en sus casas. Hablando con ellos, pensaron cómo sería tener una conexión a internet desde el café, enviar correos o intercambiar mensajes con amigos y familiares. Todo por una pequeña tarifa. En parte inspirada por el evento en Ica, fue así que el 1 de septiembre de 1994 en Londres abrió sus puertas el cibercafé comercial llamado Siberia, un lugar donde las personas en una situación como la de IVA podrían recurrir a aquellos servicios. Desde entonces, los cibercafés fueron multiplicándose, popularizándose junto con la llegada de internet a lo largo del mundo a fines de los años 90 y toda la década de los 2000. A pesar del término cibercafé, no necesariamente en todos los locales de este tipo se vendían productos de cafetería o restaurante. De hecho, en algunos países como en el caso de Argentina, se les solía llamar simplemente ciber. Y más que café, era probable que como todo buen argentino termines disfrutando de unos mates cebados por tu amigo mientras jugabas a unas partidas del counter. Estos locales públicos contaban con varias computadoras divididas mediante un sistema de boxes. Y la persona a cargo contaba con un software que permitía gestionar estas computadoras, liberarlas, bloquearlas o controlar el tiempo. Cuando un cliente llegaba y pedía una máquina, podía pedir un tiempo determinado por el dinero que tenía. O bien estaban aquellos que pedían tiempo libre. Los primeros sufrían de la ansiedad que generaba el contador de tiempo. Los segundos desde la que generaba el contador de dinero. 100.000, 105.000, 106.000, 107.000, 108.000. Según el local o la clientela podían distinguirse varios tipos de cibers, como aquellos enfocados en el uso de internet y otras utilidades. En este caso solía ser un ambiente más relajado y tranquilo. O bien aquellos enfocados en los videojuegos donde la prioridad era el hardware y que todas las computadoras estén conectadas mediante red local. En algunos casos lo que hacían era ofrecer ambos servicios en el mismo local y separaban ambos entornos en distintas salas. Pero en otros casos el ciber no tenía un enfoque del todo claro. Simplemente ofrecían un poco de todo en cualquier computadora sin distinción. Y en ocasiones era un problema para aquel que iba a investigar en internet o hacer algún trabajo tranquilo. Ya que la clientela del sector gamer en parte no se caracteriza por ser muy tranquila. La clave de su éxito radicaba en la llegada de internet y la masificación de las computadoras. Pero en la dificultad de la sociedad para acceder a ambos de manera óptima, los cibers cubrían aquella demanda, por un precio accesible. Tener una computadora en casa seguía siendo algo costoso para muchos, aunque posible. Mientras que las conexiones a internet residenciales eran mucho más limitadas y costosas en sus inicios. También hay que tener en cuenta que internet era algo nuevo en esos tiempos y no tenía todas las utilidades que tiene hoy. A nivel social no era visto como una prioridad, estando incluso por debajo de la televisión por cable o la telefonía fija. Algo impensable en la actualidad. Igualmente la demanda era alta, mucho más que la oferta. Más allá de los navegadores web, internet se usaba de otra manera. La presencia de redes sociales era escasa. Fue la época de oro de los foros para socializar, ayudar, responder preguntas o simplemente divertirse. No había un nombre y apellido que identifique al usuario. Nadie se volvía loco por escribirse con alguien sin foto de perfil a las 2 de la mañana. El anonimato en internet era algo normal y que se fue perdiendo paulatinamente con el paso de los años. De hecho, era una época en la que meter tus datos personales en alguna web para registrarte era algo muy mal visto. Ante el furor de los programas de mensajería instantánea como ICQ o MSN Messenger, se había popularizado el término chatear. Tanto la simpleza como la novedad que traían estos servicios a las personas encajaba perfectamente para la época. El simple hecho de chatear con alguien en cualquier parte del mundo generaba un efecto wow. Era algo impresionante, algo de lo que nadie estaba acostumbrado. De ahí su éxito. Ese efecto wow hoy en día sería inexistente. Ya estamos acostumbrados a funciones mucho más avanzadas en un dispositivo diminuto a la par de una pc de escritorio con monitor CRT. Quien no usó también programas de transferencia de archivos P2P como Ares o Emule, principalmente para escuchar música. Estos programas podían ser un dolor de cabeza en el ciber no solo por ser un enjambre de virus, sino por el ancho de banda que consumía por esa gente que llegaba y se descargaban 50 archivos a la vez para terminar escuchando dos o tres. La seguridad brillaba por su ausencia. En su momento no se le daba importancia, pero mirándolo en retrospectiva da terror de pensarlo. Todas las computadoras estaban conectadas a la misma red. Windows XP era muy limitado en cuanto a funciones de seguridad. El riesgo de infectar una pc con malware era enorme teniendo en cuenta la cantidad de personas que pasaban por el local. En los navegadores ni siquiera existía el modo incógnito. Imagínate algún descuidado que elija recordar la contraseña en el navegador. Congelar las computadoras era algo obligatorio, pero no siempre se hacía, probablemente por desconocimiento. Esto consiste en instalar un software que permite congelar el estado de la pc y cada vez que se reinicie cualquier cambio que se haga se revierte y vuelve al estado original. Sin embargo, esto no impide que un virus se desarrolle mientras no se haga un reinicio. Por supuesto, gran parte del boom de los cibers fue el sector gaming. De hecho, estos locales le quitaron mucho terreno a los viejos salones recreativos. En algunos casos, estos mismos salones se unieron a la competencia y anexaron un ciber para competir. Como internet estaba algo verde en este sector, la latencia al jugar podía ser alta. La opción de jugar por red de área local prometía la mejor experiencia y estaba presente en casi cualquier juego popular de la época. Warcraft 3, Age of Empires, Need for Speed, Hand Life y la estrella principal. El counter extrae en sus antiguas versiones como la 1.4, 1.5 o 1.6. Nada de una cuenta personal, nada de un registro histórico de puntuaciones o skins de pago. Era solo entrar al juego, ponerte un nick en las opciones si es que tenías ganas y a disfrutar. Se experimentaba mucho con mapas no oficiales hechos por la comunidad. Algunos bastante raros y otros que podían ser una verdadera joya oculta. Entre mis favoritos personales estaba el de los Simpsons. Era una obra de arte. Hubo también juegos de un solo jugador que se hicieron muy populares en estos locales, como el GTA Vice City o el GTA San Andreas. Más allá de ser un espacio de intercomunicación o entretenimiento, los cibers cubrían perfectamente las demandas de cualquier tipo de usuario. No solo aquellas comunidades con bajo poder adquisitivo. Aquellos casos en donde cualquier persona podía necesitar de algún componente o función específica. Aunque tuvieras una computadora en casa, no cualquiera tenía impresora. Quizás no se justificaba comprar una si no se usaría con regularidad. Ahí entraban los cibers. De paso, tenías internet y podías averiguar por aquel trámite que tenías que imprimir. En mi caso, frecuenté un ciber donde las computadoras tenían grabadora de CD. La computadora de mi casa solo tenía lectora, pero no servía para grabar. Sí, en un principio, lectora y grabadora venían por separado. Y así como yo, muchos estaban en la misma situación. Llegué a usar incluso un disquet de 3,5 pulgadas en un ciber. Un pendrive de solo 512 megas era una bestia que podía valer una fortuna. No se justificaba comprar cualquier componente para darle unos pocos usos. En el ciber tenías una solución barata y que podía tomar solo unos minutos. Aunque los cibers contribuyeron a la masificación de internet dándole a casi cualquier persona la posibilidad de contar con acceso a este servicio, podría decirse que fue ciertamente recíproco, porque al mismo tiempo era el mismo internet lo que empujaba el auge de estos locales. Según la zona, el boom de los cibers se dio a lo largo de la década de los 2000. Sin embargo, el éxito de este negocio tocaría un punto máximo de sobreoferta, para después sufrir de un fuerte declive. Varias fueron las causas que los golpearon fuertemente hasta dejarlos casi extintos. Las conexiones ADSL para el hogar fueron expandiéndose hasta hacerse más comunes y accesibles. Gran parte de los usuarios ya podían prescindir de un ciber. La llegada de los smartphones también jugaron un papel importante. Estos dispositivos demostraron que la mayor parte de los usuarios solo quería algo para navegar, comunicarse y disfrutar de contenido multimedia. Además, los datos móviles eran una alternativa útil en aquellas zonas donde el internet por cableado aún no llegaba. Internet creció en cuanto a importancia. Hoy se usa para cualquier trámite, reclamo, para usar tu plataforma de suscripción favorita o tener la comodidad de gestionar dinero digitalmente. Muchas cosas de las que antes se hacían por otro medio, de otra manera. En parte, la seguridad también se ha vuelto un tema del que se toma mucho más conciencia que antes. Sobre todo cuando hablamos de lo que no se debe hacer al conectarnos a las redes públicas. Y mantener la seguridad en un entorno como lo es un ciber es ciertamente complicado. La PC se ha vuelto más personal que nunca. Y para casi cualquier cosa que hagamos necesitamos de una cuenta para loguearnos. Por último, el COVID dio un duro golpe que reforzó este declive. Los pocos cibers que quedaban tuvieron que permanecer cerrados. Y para cuando reabrieron, muchos clientes ya habían hecho un esfuerzo para adquirir su computadora y tener internet en casa. Aún así, durante su caída siguieron conservando cierto encanto debido al factor social. Sobre todo en el lado del gaming. Seguía siendo una experiencia distinta. Pero esto no alcanzó para mantener a flote la mayor parte de los locales que cayeron año tras año. En la actualidad quedan algunos cibers abiertos, ideales para organizar torneos gamers. Algunos incluso se han adaptado enfocándose en profesionales o adultos mayores que desconocen el manejo de internet o no tienen una computadora en casa. Y necesitan ayuda para buscar información, hacer algún tipo de trámite online y comprar productos de librería al paso. Pero encontrar un ciber en estos días puede ser una tarea titánica para muchos. Cuando en otros tiempos había opciones para elegir. Los que vivimos su época de auge lo recordamos como tiempos en los que usar internet no era algo de todos los días. Era un momento especial. Muchas cosas que hoy son vistas como simples parecían magia. Y la experiencia de jugar por red local con tus amigos o conocer personalmente gente de tu calaña en ese lugar era una experiencia única. ¡Gracias!